Este viernes se hizo viral un video en el que se puede ver a un oficial de tránsito ser paseado sin su consentimiento sobre el capó de una camioneta, propiedad de un evidentemente ofuscado conductor que no estuvo de acuerdo con ser multado. Gracias a la filmación lograda por los broques que estaban en un edificio de la zona de aviadores del Chaco, se logró ver el momento en el que incluso un hombre desciende de su vehículo para agredir con golpes de puño al inspector ayudante Junior Largo. Tras las primeras agresiones, el nerviosillo volvió a su camioneta y cuando intentó rajar del lugar, Largo se hizo inmenso y volvió a atajar el vehículo. Los Broccoli, que seguían grabando el momento, lo relataron así, en modo Cheoluo. De acuerdo a lo informado por el director de la Policía de Tránsito de Asunción, Gustavo Leguizamón, esto fue lo que ocurrió minutos antes. El inspector ayudante Junior Largo se encontraba sobre la calle de aviadores del Chaco realizando patrullaje de rutina cuando Interim divisó un Hyundai Tucson queriendo hacer un giro a la izquierda, indebido, en la calle de aviadores Casimolas López. Entonces, al darle verde nuevamente, el conductor se vio obligado a continuar usando el rojo. No es la primera vez que un policía de tránsito debe subir al capó del vehículo de un infractor para que este no se fugue. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Se perdió el respeto por las autoridades? ¿O la ciudadanía anda mucho más tensa en estos tiempos? No. Según el director de la Policía de Tránsito, el principal motivo es otro. Y debemos ser sinceros, esta no la teníamos. Y aunque parezca rara la respuesta, tiene lógica. Yo creo que la gente hoy en día no maneja mucho lo que es la vivencia en el tránsito. Los días lunes y viernes, usted, señor, se va a dar cuenta que hay muchísimos más vehículos. La cantidad de vehículos es mayor que la de los demás días.